Así que pues bueno, ya estamos aquí de regreso, de regreso en Chetumare Aquí viene la batalla legendaria Sabía que vendrías, Momo Por un lado, yo me he propuesto derrotarte Pero Sirena Sibia, la pobre, ella pretende salvarte de la super arma Solo uno de nosotros conseguirá lo que quiere, es hora de decidirlo de una vez Así que el wey no puede prenderla Super arma Org, ¡actívate! En el wey Así como de, la de caca Sí, la contraseña, oh no, ¿cómo era? Murcigante me la dijo, pero la he olvidado Vamos pues Esta canción es una de mis temas favoritos, eh Una curiosidad del, del Montic ¡Con todo! ¡Vamos a pinche rola! Ahí está este wey Soy inmune a la congelación, así que debería ser fácil ¡Vamos! ¡Montón de chatarra! Ah, esa es la, la franja activadora ¡Vamos! ¡Ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey! ¡Toma! No, por todas las tronaderas ¡Toma! ¡Oh Dios, dice gran cañón, eh! ¡Vamos! Yo soy el que recibe malos madrazos ¡Soy inmune de la congelación! ¡Vamos! Ese golpe no fue crítico Así que No le habremos bajado casi mucho Está siendo para atrás Eso quiere decir que ya, este Está a punto de caer En cualquier momento No, de eso no me voy a confiar, eh Vamos a defender Aunque no nos afectó ¡Vamos! Ven wey, ven wey, ven wey, ven wey ¡Bien! ¡Perfecto! Es inútil La mayor arma de todos los tiempos Derrotada Ah, pero yo sigo sano y salvo Nos volveremos a ver Momo No es todo tan difícil Has derrotado a la super arma Or Se ha abierto el atajo De base 1 a base 4 Del laberinto de la contención En caso de que lleguemos a morir Serían 3 plantas nada más En vez de 5 Ahí está la La super arma La que sí está bien pinche difícil Si no tienes un nivel alto O un equipamiento bueno Es la de la multijugador No sé si cuente como spoiler Pero también hay una super arma así En la multijugador De este De este archienemigo Y es voladora Es más difícil todavía Bueno, o sea Más difícil todavía Si consideras que Tienes un equipamiento bajo Bueno, ya saben que onda Nos veo en el siguiente video Chau